En el Suica Game Parte 2, número 2 Ya no es que va cayendo así como si fuera un Tetris Sino que es 3D y tenemos que ir poniendo Las frutas en este En este plato De manera que hagamos una montaña Vale, entonces vamos poniendo acá, digamos Digamos, ahora juntamos, a ver, tiramos Acá, dos fresas, ahí exactamente Y se junta y sale un Melocotón ¿Qué es esto? ¿Qué fruto es este? Bueno, ahí está, un melocotón Mira, ahí hay dos Así que lo que puedo hacer es acá, juntar esta a esta Y dos manzanas también hacen una naranja Que supongo que sea naranja, no sé yo Ahora, este con este, por ejemplo Manzana, tiramos esto Vamos a tirar por acá Las fresas Vale, melocotón acá Fresa por aquí Y el azul, vamos a hacer que rebote acá Y caiga de abajo, mira No, 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 no Soy goti en este juego Ok, tenemos la pera Después de la pera Ah, no mames Me falta un montón Después de la pera sigue La fruta dragón ¿Cómo se llama esta? La pitajaya, ¿no? Pitajaya, piña, melón y sandía No mames Ok, tranqui Se viene un nuevo torneo, al parecer Se viene un nuevo torneo No, mentira No sé si se va a hacer tan popular este juego Como Ok Seguimos tirando acá No pasa nada Manzana, tiramos No importa Uy, se puso por encima Aparece me está preocupando No me gusta que sea tan alto Porque luego, luego se cae Vamos a hacer algo Y voy a juntarlo Vale, tenemos la pitajaya ¿Se llama? Así esta fruta, ¿no? Es una fruta un poco rara La fruta del dragón He visto que le dicen Tiramos el azul por allá A ver si se junta con la fresa Tiramos por acá duraznito No mames Se quedó por aquí Complicado Ah, puedo elegir la altura Ah, vale Así es más fácil Entonces No, bueno Estaba que lo jugaba sin apuntar Prácticamente No puedo mover nada más, ¿no? Ya, después Fruta Pito de dragón Así no hay gente, creo Creo que hasta aquí se puede A ver Voy a dejar la manzana acá Vale La juntamos con la otra manzana Y esta de acá Ahí va Ok, excelent Ahora aquí ¿Qué pasó, Manu? ¿Qué pasó, Manu? Perdón, Manu Se me olvidó de decirte Que yo siempre escribo Desde el móvil Así que si ves que escribo Como mongol No es mi culpa Vale, tranqui También me ha arruinado Alguna que otra Alguna que otra mensaje El autocorrector Por eso creo yo Que las máquinas No dominarán el mundo No pueden ni siquiera Escribir bien una palabra A ver Vale, muy bien Manzana con manzana Ahora acá Segundo Que necesitamos usar el melocotón Porque esta que se me cae todo Manzana con manzana Segundo Un segundo 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 Vamos a ponerlo Aquí No se juntó ¿Cómo que no se juntó? Vale, vamos a hacer algo Y si lo empujo Vale, vale, vale Primera piña Primera piña Del día de hoy Es mi primer intento Ya tenemos piña Ahora Bueno, vamos a juntar acá Vamos a empujar Este de acá Mira, voy a empujar A esta naranja Que se choque con esta Y a su vez Este melocotón Se va a juntar con el de acá No mames Soy Soy Y Dios Voy a poner esto aquí Esto así Se junta Melocotón No se que Sale fresa Sale fresa Sale Otra Ahí está Otra fresa Ponemos los más pequeños En el centro Porque me da miedo Que salgan volando No sé si es posible Pero por las dudas Melocotón Vamos a tirar ahí Melocotón Da naranja Melocotón Tiramos acá de nuevo Fresa 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 ¿Dónde dejo? Fresa Fresa Tenemos un costado acá Porque fresa con fresa Ahora se junta con el de acá Otro melocotón No lo tiré sin querer No lo tiré sin querer A ver Ahí va Ay que se me sale volando La manzana de acá Espérame Tiramos acá en el centro Todo Ahí está No sé qué pasó ahí Se juntó algo Bueno Me sirve Vale 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 Ok ¿Qué tan cerca están? Lo puedo empujar Lo puedo empujar Vale Excelente Esta fruta Necesitamos dos de estas Para una piña Al, espera Está bien complicado Oye No sé si voy a llegar Ahora a sandía Se ve más complicado Que la anterior Es que son más frutas Creo O sea Son más combinaciones Para llegar a la A la A la sandía ¿Cómo es? A la Al melón Eh Voy a empujar Vale Vale Lo bueno es que Acá hay como Peso No sé cómo A ver Ahí está Muy bien No mames Que si se me cae esto Oye Ten cuidado ¿Cómo hacemos para que eso Se venga para acá al centro? Tengo que juntar la piña Con algo Pero complicado Complicado Porque tengo que hacer Dos de estas ¿Cuál es la anterior De estas? Dos peras Entonces tendría que transformar Esta manzana En una naranja Que posteriormente Sea una pena Que posteriormente Se conviene con este Y se conviene con este Y con este Entonces este se va para el centro Ok Ni yo me entendí Vale Muy bien Esto Acá Ahí Muy bien Durazno Mira 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 Durazno Ahí Y ahora Cuando lanzo Este Ahí Espérame De alguna manera Ahí Ahí Ok ¿Cómo? Para que se meta algo ahí Vale No hay problema He estado en pero situaciones Mira Mira Se junta este Ahora No mueve la sandía Digo la La piña Ya quisiera Que te den un problema Con sandía Ya Porque no tengo ni una No sé que hice ahí Vale Muy bien Creo que se juntaron Los que quería De hecho Voy a empezar a poner Esto a un costado De hecho voy a poner Este acá Aunque acá hay otro Para juntar Y acá hay otro más Para juntar Vale Se empieza a juntar Sandía No Ahí lo tiré sin querer Bueno no importa Manzana con manzana No Te pasas Me voy bien Ok Pera con pera Solo tengo que empujarlo Bien Ahora tengo que empujar Este de acá ¿Cómo hacemos? Mira voy a poner esto acá Otra vez Y ahora solo empujamos La fe Si es que no llego A empujar esto Creo que la fresa Se cae Creo Uf Vale 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 Muy bien Uy pensé que se había caído La cagué Dije Vale Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a tirar esto Por acá Manzana Acá Referencia Manzana Vale Excelente Escúchame Esto de acá Tengo que empujarlo Si o si Para que se junte Con el de allá O hacer otra pera Que lo veo más complicado La verdad Muchas gracias Secreto 26 Por tu sub Muchas gracias Bienvenido Vale Vale Eh Que hago Que ya Estoy en un punto En el que no sé Que juntar con que Es que me da miedo Un error acá Y ya cagué partida Y tengo mil puntos Y es mi primera partida Espérame Que se lo convino con este Ay No te pases de pendejo No 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 La cagué Ok Acá Espérate Ahí Vale Ahora con este No La malita fresa Uy Está a punto de caer Salga así ¿Qué hago? Fresa con No Manzana con manzana Me va a dar Naranja Naranja Acá Vale 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 ¿Qué? Perdí No sé Qué cosa salió volando Huevón No Tenía muy Línea De clasificación 900 Estoy nivel 900 Como Dari Siguiente Uno más Reintentamos Reintentamos Se burlaban Repete gente Respeten Era mi primera vez Ahora sí Mira con ángulo Sumare Otra vez Vale Ahora este con este Este acá Muy bien Acá Mira, mira, mira Speedrun Speedrun El real speedrun Acá Duraznito con Duraznito Otra vez Duraznito Acá al costado Duraznito con otro Duraznito Se nos junta Otro Duraznito más Me he dividido en tres seguidos Qué verga Ok Manzana al costado del Durazno Y a su vez Al costado de la naranja Y ahora viene esto Ah, no Ah, tienen que encontrarse las manzanas Un segundo Tranqui Ahí va Ok Ahora sí viene esto Vale Tenemos ahora Mira, 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 mira ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Esto es como jugar este Mira, voy a golpear Esto en el centro De manera que rompen Y se golpea A la mierda Es como un baon para mí Esto es como un baon Como jugar billar, de hecho Muchas gracias, hermano El Norrad Por tu sub Bienvenido Papi Ok Recordemos que Dos manzanas Hacen una naranja Así que si consigo poner Otra manzana ahí Se me junta hasta la pera Vamos a poner esta con segundo Que son frutas menores Ok, ok A esta me refería Vale Tardó un poco Pero me asusté, de hecho Ahora voy a quedar Como un inverbe, digo yo Vamos a empujar Este Duraznito Que el chiste es no tener Tanto Tantas frutas acá Que luego, luego Se me hace un embole Vale Ahí va Empujamos, empujamos, empujamos Espérame No, no se va a poder, ¿no? Es que estaba Como que solo va recto esto Complicado A ver, empujamos acá No pude Empujamos de nuevo No pude Empujamos de nuevo Vale, ahora sí Manzana Vamos a poner acá Lo dijo Lo dijo Manzana con manzana Espérame que lo tiro desde acá A ver si puedo De alguna manera No, acá va a estar complicado Ojo, ojo Lo hice Vale, excelente Quería que se junten Justo esos dos Vamos a juntar acá Sale una manzana Luego, luego Tenemos Mira, esto lo tiramos acá Porque dos de estas son una fresa Puede ser que se me junten Acá sale naranja Mira, hablando de justo Del rey de Roma Se me juntaron Uh, no se juntó con este No, me la cagué Verga Manzana Lo ponemos siempre al costado De la naranja Aunque cuidado Con ponerlo ahí Que se me termina cayendo Vale Muy bien Doble Una Dos Ok Este con este Lo voy a Este Empujar Vale Porque me pone nervioso Que está a un costado Está como tímido Ahí va Fresa Acá No se juntará, ¿no? Así lo empuje A ver Ok, no Y bueno Acá naranja Uf Un problema Quiero quitar esto Lo del centro Empiezo a creer que Que poner las frutas Pequeñas en el centro Es mala idea Empiezo a creer Lo sigo haciendo Lo peor Pero bueno Vale Otra manzana Y acá se me va a juntar Todo el mundo Ahorita no tampoco Pensé que se iba a juntar más A ver Manzana acá Como que no están No están que Ah, vale Si empujo acá Creo que si empujo acá Puedo llegar Vale, 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 vale Vale, vale, vale Manzana Ojos Primera piña Ni siquiera vi como se juntaron Primera piña Vamos a empezar a juntar Lo del centro Que ya me está poniendo nervioso Lo del centro Otro más Vamos acá Otra fresa Digo otra De estas Vale Tenemos pera Ahí va Otro más Otro más Eh Muy bien Muy bien Como hacemos acá Porque no se juntan Que es esto Vale Empujar ¿Podré empujar? Sí, pero no lo suficiente Están a centímetros Creo estos dos Vale, 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 vale Vale La frutita pequeña Lo empujó todo el mundo Fresa Con fresa Ok Durazno Fresa Otra vez durazno Con la manzana Ah, para Ahora necesito otra naranja Tranqui Que de acá sale durazno Y de acá Con manzana Mira esto Mira esto Lo ponemos encima Que se espera ahí Un rato Y ahora cuando juntemos Para que falta El empujón Todavía Ahí estamos Ok Mira, de hecho Tenemos dos peras Si juntamos esas dos peras Con este Tenemos dos piñas Y ya se me hace el melón El problema es eso Juntarlos Vamos a hacer algo Vamos a empujar este de acá Vale, medio que lo empujo Un poquito más al centro Lo que se puede Vamos a tener que No, es que no voy a poder Porque tengo acá las fresas Vamos a tener que A fuerza Hacer más grande esto Ok ¿Cómo? No sé No tengo ni idea A ver Condenado Se cayó Se empieza a caer Ok Creo que le estoy cagando ¿Puede ser? Puede ser que le esté cagando Puede ser No Bueno, 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 bueno Mira tú Mira tú Al final me salió no tan mal Voy a tirar esto así No Ok Es que no me salen duraznos Hace rato Pero ese duraznos está ahí como Esperando a ver si lo combinan Ah, mira tú No No me digas No, no se pegan, gente No se pegan Ok Ok, mira esto No Ok, no mira Tápate los ojos Tápate los ojos Que no quiero que veas esto Ojo, ojo Ojo, no sé qué dice Pero Pero este era mi plan A ver Eh Durazno Durazno Hola, verga Ok Todo milimétricamente Ojo, tengo todo libre prácticamente Mira Bien, mucho sumare Melón Y el melón es más pequeño que la piña Así que me sirve Excelente Excelente 1200 puntos Ahora mismo es mi world record personal Mi world record Tenemos un melón Melón, un melón Otro melón Por acá Vamos a dejar el melón De hecho Aquí Así pierdo el huevón Es sumare Es su vida ¿Qué pasa? Espera, lo voy a empujar Lo voy a empujar Lo voy a empujar Vale, vale, vale Casi la cago Por poner tan al borde Casi la cago Ok No hay que jugarnos latando Tampoco Eh Sí Es que no quiero ponerlos en el centro Los frutos pequeños Si puede ser Si puedo evitar No quiero ponerlos en el centro Eh Manzana ¿Verdad? Manzana acá Vale Cabe tranquilamente Otra manzana Ya que estamos Vamos a ir poniendo acá Mira tú Se van a juntar Ahora estos dos Otra manzana Vamos a poner Otra manzana Acá en sí Ok No, se fue muy allá Ok Ok, ok, ok Me pone nervioso Esta manzana de acá Gente ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer En este mundo Tan cruel? Si lo empujo Me da miedo Que la fruta Que le estoy tirando Se vaya para atrás Te vas a ir Para atrás A ver No, te pasa Está lejísimo Pensé que estaba más cerca Por favor Por favor No te vayas Para atrás Voy a empujar Como que para allá Ahora Si todo lo que pueda Se van a ir Para atrás No Mira Por la separación De esta huevada Empuje Empuje Que se me cae A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Así Ok Es que cada vez Siento que esto Viene más acá Pese a que estoy Amputando para allá ¿Están haciendo apuestas? Uy A la siguiente Hay que hacer una apuesta A ver si llego a 1500 A la siguiente No mames Me va a caer esto Uy Vale, vale, vale Ya sé, ya sé Ah, no, espérate No, ¿cómo hago? Es que mira Esta naranja Es que encima Está el melón ahí Verga Che, sumare Siento que se mueve Cada vez más, eh Hagan su apuesta Para la siguiente Vayan haciéndola Porque ni bien Termine esta Voy a comenzar la otra Creo No Ok, mira esto Se juntan No, no se juntaron Con esta de acá Espérame Vamos a hacer así Ok Así Vale, vale, vale No, se cayó Al final Estaba haciendo bien ¿Cuánto dice al final? ¿Cuántos puntos dice? ¿Cómo que no? 937 Dice un montón Ah 1700 puntos 1000 Iba bien Dice Sí, güey Iba bien 1700 puntos 1709 puntos Mano Qué raro que en Perú Digan hoy día En lugar de solo hoy Hoy día Hoy día Vamos ¿Cuándo va a ser eso? Hoy día Hoy Hoy sí, no ¿Por qué decimos hoy día? Si con hoy ya se entiende No es igual ¿Cuál es la diferencia? Hoy día Significa lo mismo Creo Debería ser el día de hoy ¿Cuándo es eso? Hoy No, pero es que tú dices hoy Y te entienden Hoy día Hoy día en la tarde Hoy sí, ¿no? No, bueno, no sé Es como decir El ahorita ¿A qué hora vamos a ir? Ahorita, ahorita Ahorita voy Ahorita voy El ahorita es este Es como Está También lo dicen en México El ahorita creo ¿No? Bueno, no sé Ya lo huevearon Dice En de ahorita Ahorita mismo lo hago Pero es que el ahorita No es ahorita El ahorita es en un rato Vamos, bueno, también Hablamos como el culo, ¿eh? Porque te dicen ¿A qué hora vas a ir? Sí, ahorita voy O sea, como que Espérame un rato En un rato voy O sea, el ahorita Es como cuando te dicen Sí, ahorita voy Como que Espera que Termino de hacer esto, ¿no? Así que voy Tú nomás, mano, hablas así Dice No, ¿de verdad? Ahorita igual Tiempo y determinado Sí, 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 sí Ya cuando dicen Ahorita Es como que Mames, ahora sí estoy bien apresurado O sea, no lo voy a hacer justo ahorita Pero sí estoy más apresurado Que el ahorita, ¿no? Ya ahorita, ahorita O sea, cuando dicen ¿A qué hora vas a ir? Ya ahorita voy Ya a la media hora Oye, pues, ¿a qué hora? Ya ahorita, ahorita Ahorita Puta, vale O sea, 20 minutos más Ya quemó Ya, vale ¿Votaron? ¿Qué decía ahí? Llega a la sandía Ah, no mames Ya están haciendo apuestas De ver si llego a la sandía Puta, me tienen fe La gente, ¿no? Amigo, llegué a un melón Con suerte La gente me tiene fe Oye, imagina que esas frutas Se hubieran ido rodando Y perdía Se puede perder así Con la primera fruta Sería la cagada Aunque no para los que apostaron Por mí Vale, muy bien Excelente Vamos a juntar esto Con la fresa Voy a espitormear La gente Que este tipo de juegos Me... Me pone nervioso Cuando la gente La juega muy lento Ya cuando estés A menos al principio no Ya después si estás Medio que con Cinco mil puntos encima Pues bueno Date el tiempo de pensar Que vas a tirarlo Pero al principio Ni siquiera es necesario Tanto pensar O sea, estamos De chill Vale Vale Ok Muy bien Ya ves Ahí durano con durano Con esto Me abre el empujo Plam Me abre el empujo Plam Se hace el de acá Naranja Fresa Tiramos por acá Así para que no se me vaya Para el centro Que no quiero que se me vaya Para el centro Aunque ya están En el centro prácticamente Una huevada A ver si lo empujo Casi la cago No pasa nada Compartimos en pera Otra naranja Vamos a poner Esto acá Ok No quería de hecho Que esté ahí De hecho la cagué Puede ser que la cagué Vale Quiere que estos dos Se junten No sé por qué Estén los volando Para la derecha Tan fuerte Ahí va Muy bien Fresa con No, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Ah, manzana Es que es rojo Mi celular Mi cerebro explotó Amigo, no puede ser De verdad estoy explotando Mi celular Ok Naranja Espérame Que si pongo No Momento Ya tengo una manzana Viniendo Entonces voy a juntar Este con el de acá No, no, no Voy a poner esto acá De hecho Observar Ojo Ahora pongo la manzana Junto con la naranja Este junto con este Se hace naranja Y ahora este junto con este Se hace ahora una pera Que es justo lo que quería Pero espera Un momento Vamos a empujar acá A ver Podré juntarlos A ver si lo voy acá ¡Vale! Vale, vale, vale Nice Nice, 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 nice Nice Juntamos acá ¿Qué era esto? Arándano No puede ser Que después me equivoque En algo Están Literalmente Están los cliperos Esperando A que yo haga un mínimo Una mínima equivocación A un gato le digo perro A una vaca le digo oveja Cualquier cosa Y sacan clip Para hacerme bullying Para hacerme bullying Y no es el de Bueno Nos estamos riendo contigo No, no Estamos hablando de ti Un chamán Para hacerme Para hacer bullying Son buenos No te pases Depende ¿Cómo saco Esa fruta De ahí ahora? A ver Lo planeé Totalmente planeado Totalmente planeado ¿Lo puedo dejar acá? Sí, muy bien Acá Excelente Acá Ojo Vale, muy bien No Vale Dime que lo puedo empujar Aunque no sé Si me vale la pena No, sí Porque no hay ni un Ni un No, no mames Uy, te la cagué ¿Por qué no lo empujo tanto? Es que estaba la piña ahí Creo, ¿no? Ok Ok, esto va a ser un problema Si Se sigue expandiendo ¿Cómo hago en todo caso? A ver De la pedra pasa una naranja Ok Entonces acá tengo una naranja Y una manzana Tengo que esperar otra Ahora que me llegue otra manzana Voy a hacer esto Ojo Vale, vale, vale Cuidado con este melocotón Así que Vamos a tratar de empujarlo De alguna manera Me pone nervioso Que se vaya Para atrás No, no, no ¿Qué? El real Te vas a ir Para atrás Gente Lo estaba haciendo todo bien Pero es que aún no conozco La mecánica del juego Ay, mi ojo Sí Eh, mano Eres un huevón Uy, chamarion ¿Cuántos puntos apostaron? De nuevo Apuesten de nuevo Mano Ya ni más confío Mano ¿Acaso no sabes Que existe la gravedad? No Ay, mi ojo Está que me pica, gente Tendré conjuntivitis ¿Alguna vez les ha dado Conjuntivitis? ¿Cómo es eso de conjuntivitis? ¿Con tu ojo se fue de rojo? Ya no sé si me dio O no, nunca Una vez se me hinchó El ojo Y tuve que poner unas gotas Más este Más feo, güey Apueste, mano Apueste Mano, a mí me dio sarda En el poto Más saqueroso Pero, o sea Bueno, está bien, ¿no? Si quieres contar tus experiencias Pasa que no era necesario Estaba poniendo algo Algo en el ojo yo Cuando se te infecta, mano Se me infecta el ojo No sé cuando Hubo un demon Que se me echaba Este El ojo Como que Muy Muy seguido Es gonorrea Amigo El sí tiene 300 mil El no tiene 3 millones Pensó que me sacaron Nadie vota por niña Bueno, mientras apuestan Y yo Era que a veces Como yo me desvelo Como que a veces Me agarro así, ¿no? Me subo el ojo Y era que tenía Un anillo En este dedo Que sin querer Lo tocaba con mi ojo Y el anillo Obviamente Pues no está siempre limpio No mames Por eso ya no uso Casi nunca Anillo en este dedo Bueno, lo dejamos por acá Entonces 600 mil 700 mil A que sí Casi 5 millones A que no Vamos a comenzar Entonces cerramos apuestas Mano, eso es sífilis O sea que tu anillo Estaba sucio Oye, si lo dicen así Si suena medio degenerado ¿No? Suena muy Muy antihigiénico Tenía el anillo sucio Mucha madre Señor Valles A ver No podemos dar acá Un paso en falso Hemos aprendido A la mala Que Todo se tiene que juntar A la primera Si es posible ¿Ok? Ahí va por ejemplo Este Ahí va Acá estamos Estos dos Excelente Doble de estos También Manzana con manzana No No La madre No se juntó Ok ¿Cómo hacemos? ¿Podemos empujarlo más? Vale Me rindo con empujarlo Aunque Muy cerca Estaba A ver Último Último Vale 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 Buena 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 Muy buena Muy buena Ahora botan naranja Acá Uno más Parecía que no Entre empujadas Y empujadas Medio que la cagas Porque tiras La fruta Como que muy al borde Muy al barranco Ok Ahí está Vale 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 Estamos Detrás Dejar Uy Ahora te imaginas Que sacamos O sea La economía Se va a la mierda Si llevo ahora mismo A sacar La manzana Digo La La sandía Se viene Muy bien Espérame Ahí estamos Vale La fresa Donde la pongo Donde la pongo Vamos a poner la fresa Acá Ok Ahí La fruta se junta No me digas Te empujo Te empujo Te empujo Y te vas para allá Vale Fresa con fresa Y la manzana Acá Porque miren esto Manzana acá Y este acá Vale Excelente Lo juntamos Ojo Tenemos todo clean Prácticamente Me gusta esta partida Estamos comenzando con el pie Bueno Esto debió irse para allá No importa Comenzando con el pie derecho Como es debido Mira No quiero poner otra Aunque puedo Se va a convertir en manzana Vale Este es el límite Porque después me da miedo Que esté muy al borde Luego Acá ¿No? Acá Así Empujamos Y ahora Atraemos Ley de la atracción Vale Vale Muy bien Estos dos ahora Excelente Ponemos Esto por acá Manzana Por acá Esto por acá Manzana Por acá Esto acá Otra manzana Así Vale Vale Ya le agarré la mano Ahora esto Se hace una manzana Ahora Esto lo Lo ponemos De hecho Acá No No lo muevas No lo muevas Porque La terminamos cagando Así que no lo muevas Yo su madre Me asusté A ver Lo ponemos acá Se junta Se junta Se junta Amigos Ven Esta Ya gané Pero se da Cagarla Porque dijo Eso Ahí va Muy bien Vale Es que sé que cosa La piña está como que muy al borde Y necesito poner ¿Cómo hacemos en estos casos? Voy a empezar a construir otro acá Creo yo Es que esta piña me pone nervioso Me pone Uh A ver ahí Sí, sí Vale Excelente Eh Voy a empezar acá a poner Las frutitas pequeñas Para tratar de empujar un poco la piña Porque me pone nervioso Que esté muy al borde La verdad Empezamos a combinar acá Eh Fruta pequeña por aquí Otra más Ya no es tan pequeña la fruta Vale, 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 vale Vale Ok Me gustaría de hecho Eh Vale Manzana Mira, voy a tirar esto acá Con la esperanza de que no se caiga Digo yo Con mucha subida Vale Así Excelente Y ahora Empujamos un poco acá las frutas Porque me trae los nervios No quiero ni combinar O sí Ah, mira tú Vale, naranja Ok Mientras menos fruta mejor Igual Y esto ¿Dónde lo podemos colocar? Ok La pera necesita dos naranjas En todo caso tendría que ir Acá combinando otra naranja Vale Acá hay una manzana Voy a empezar a poner acá Esto así Para que se vayan ahí Juntando Ok Muy bien Eh Uf, esto no me gusta, eh Vamos a empezar a poner esto Por aquí Tenemos ya entonces Otra naranja Dos manzanas seguidas La cagaré si la pongo acá Porque mira Tengo una manzana Y tengo otra en la recámara Tiro dos Se van juntando acá encima Se hace una naranja Se junta con la otra naranja Y se junta con esta pera Porque se convierte en naranja Me la juego El que no arriesga No gana Mucho ya creo O uno más Vamos a ver algo Vamos a reaccionar algo Ya sabía Dice Poner este Con música de satán Con chesma Ay ¿Cuál más tengo acá? Nunca he usado esto Sabes que lo pienso Ah, mira Esa era para poner Esa era para poner Bueno Última apuesta A ver Mano Me duele mi hígado Estaba renegando Bueno Tranqui Tú dale Tranqui Literal El emote Va La mando ¿Cuánto va la apuesta? Llega La sandía Entre paréntesis El mismo mod No va a llegar Sí 500 mil No 5 millones Está mal Bueno 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 Es que encima El juego se llama Fruit Mountain O algo así Es así De mountain Es de montaña Y déjame hacer Una montaña No, pues que la frota sale volando Último intento ¿Qué? No puede ser Vale 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 Oye, muy bien Comenzamos muy bien Bueno, es que siempre se comienza así Bueno, más vale Porque comenzar mal encima Imagínate No, la cagué ¿Para qué hablé, weón? Marita fresa No, de hecho este Inicio está como el culo, eh Uy, ahora Está como el culo En el inicio Antes tenía Ahí lo traté de empujar Pero es que no se va a poder Creo yo Ojo, ojo Vale, vale Vale, no dije nada Está aguando el inicio No, ya no me quiero mofar Igual O sea, voy a tratar de ser Lo más optimista posible Sin rozar lo tóxico Porque también Un optimista demasiado Empedernido Puede llegar a ser Este, algo tóxico Bueno Hay que ser optimista Pero realistas ¡La miércoles! Combo 5 Esto da más puntos Cuando haces combo Creo que da más puntos, eh Vale Eh Ok 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 Me gusta Para, mira Creo que lo empujo, eh Nice Oye, muy bien De verdad Ahora sí estoy Que la trae jardeo Excelente Le empujamos ahí Y todos se juntan Maravilloso Esto así Mira tú Acá ¡Chasumare! En verdad no vi que tan Vale, vale, vale Vale, vale Me Aprete todo Ahí va Aprete rico Empujamos Ojo, se viene la piña La primera piña Excelente Hemos comenzado muy bien Esta De hecho De hecho demasiado Estoy, un poco suge, ¿no? Estoy sospechando ya Demasiado bien Hemos comenzado ya Va a pasar algo mal ahora O sea Este, este es como yo Veo en la vida, ¿no? A menos mi vida O sea, como que ya Cuando me pasen demasiadas casas buenas Digo Un momento Suge ¿Qué me vas a traer ahora vida? Porque demasiado bien Me está yendo la cosa O sea, hago ahora último Y sí, sí De hecho Es una teoría Es como la teoría La teoría de Pixar Es real Termina siendo real Termina pasando unas pies O algo Ok Entonces No se va a caer eso, ¿no? Es una fruta pequeñísima Bueno Pequeña, pequeña Tampoco tanto Son 3 centímetros De una gran fruta Yo creo que te puedes llenar Hablaba de uno ya Con inseguridad Uy, espera Yo creo que 3 centímetros De fruta Es una gran fruta Consideramos que Mira, ¿cuántas hormigas comen con esa fruta? Te la dejo Te la tiro Para que te pongas a pensar Ok Vale Ahí está Ahí estamos Eh, voy a empezar a meter esta No No, no, no Espera, me tiro mejor el durazno, ¿no? ¿El durazno? Vale, 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 vale Mira, se quedó exactamente donde quería Me da miedo al que se caiga y se vaya a la mierda Pero No, cunches, se muere Uy, uy, uy Ok, ok No voy a hablar De verdad, mejor no hablo Lo peor es que casi pasa Empujamos No, me digas ¿Y ahora? No No se juntan Ah, pero están recontra, lejos Claro, si lo veo desde acá Parece que están cerca, ¿no? Gente, la voy a cagar, ¿eh? Digo ¿Qué? Es que me da miedo Si tiene una fruta acá No se va para atrás La manzana O sea, no puede rebotar Yo creo que sí, ¿no? O sea, que no puedo empujar como tal Para acá las cosas, creo yo Capaz una frutita pequeña, sí O esta, sí Y así Más o menos la moví para adelante Unos milímetros Pero ya, o sea No me arriesgo a más, realmente Sí, no Porque después Ahí va, mira Ok, ok, ok Este tipo de cosas, sí A ver, acá No se van a juntar, ¿no? Complicó que se junte Complicadísimo Que se junte Complicadísimo Que hago, que hago, que hago Que hago Lo tengo para poner ahora Voy a poner esto acá, güey ¿Dónde meto esto ya? No me digas ahora Vení que empezar a meter las frutas así ya Como a ver si cabe Si cabe, cabe Si cuela, cuela No, 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 no Lo empujaré lo suficiente Bueno, este se fue para la derecha Para aquí Hay una fresa Y si yo llego a juntar esa fresa Y esa sea más grande Me empuja la manzana, eh La estoy cagando De una manera espectacular Tengo que de alguna manera Meter una manzana acá Encajarla acá Si no voy a perder Y no sé cómo hacerlo Tengo que encajar exactamente acá la manzana Si se va muy adelante Se me va a la mierda Y se cae del 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 plato Y si va muy atrás Se cae para atrás Arriesga, mano Arriesga Me ataca, me dicen Los que votaron Verga Calculemos, calculemos Oh, vale, vale No se mueva Que no se mueva más Ahora tiro esto Y solamente lo tengo que combinar Vale, 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 vale Efectivamente, gente Tenían razón En que no arriesga No gana Ok Ahora Ya que ya arriesgamos una ¿Por qué no dos? No, mentira Para, para Tranqui, tranqui Tranqui No nos vayamos tampoco Ahí está Oye, pues de hecho No me vendría mal Acá la manzana Acá por ejemplo Es que si no Es que tengo doble manzana Puedo combinar esta manzana Acá Tiene que ser acá Porque mira Combino esta manzana Con la otra Se hace Es la misma Si lo siento hace un rato Comino esta manzana Con la otra Se hace una naranja Que se combina con esta naranja Que se convierte en una pera Que se convierte En esta pera de acá Y se combina después Con esta fruta El cual se hace piña Y se convierte con esta piña Un melón Ok, al menos no perdí Al menos no perdí Si, pues pudo haber sido peor La verdad Al menos no perdí Pero digamos que no me salió el plan Digamos que no lo planeé Así que digamos Que se convierte en una pera